Germán Silva, el maratonista mexicano, está de regreso para enfrentar un nuevo reto. El reto más grande de su vida con el proyecto Pinole, el cual consiste en recorrer gran parte del territorio mexicano de punta a punta. El maratonista saldrá de Tijuana y pretende recorrer más de 4.500 kilómetros para llegar hasta Cancún. Su meta es hacerlo en tan solo 100 días, recorriendo en promedio entre 40 y 50 kilómetros por día. Silva pretende hacerle un homenaje a México y llevar un mensaje positivo a través de sus pies. El objetivo principal de Germán es recorrer kilómetros para, a su vez, estos venderlos para ayuda social. El maratonista mexicano Germán Silva es múltiple campeón en eventos internacionales, siendo ganador en dos ocasiones del Maratón de Nueva York, campeón centroamericano y ganador de un sinnúmero de competencias a lo largo de su trayectoria.